Buenos días. ¿Quién eres? Carlos. Y Carlos va a hacer una composición de un número. Venga, Carlos, vamos a ello. ¿Qué vas a hacer primero? ¿Lo que hay? Las 20, 16, 17, 18, 21, 23, 16 y 100, 40 segundos. Muy bien. las unidades y por último las decenas ¿vale? ahora ponemos el número muy bien, tres centenas porque ha rodeado dos por un lado y una por otro tres decenas y ¿qué número era entonces, Carlos? trescientos treinta y ocho trescientos treinta y ocho